Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy quiero compartir con ustedes una serie de historias relacionadas con la situación actual en Ucrania. Así que empezando con esta primera es una historia sobre la reunión del grupo de los 20 que tuvo lugar en Indonesia, en la isla de Bali y pues prácticamente en resumen describe el hecho de que no se pudieron poner de acuerdo sobre el asunto de las sanciones que quiere Estados Unidos imponer y de la estrategia a seguir para responder a la situación actual en Ucrania. Como ustedes saben pues no todos los países en el mundo están de acuerdo con las sanciones que propone Estados Unidos incluyendo la Unión Europea, Inglaterra y todos sus aliados y pues básicamente lo que ellos quieren, la mayoría de ellos quieren que todas las naciones trabajen juntas para detener la guerra. Así que yo creo que finalmente pues esa es la mejor solución como ustedes saben si han visto este canal con anterioridad, yo estoy a favor de la paz, pienso que es la mejor solución, no es la solución poner más armas, no es la solución alargar el conflicto, así que pues eso es lo que yo creo que va a funcionar. Y luego está esta actitud inmadura y poco profesional del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, quien se rehusó a dialogar con el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov. Y bueno pues prácticamente Lavrov dijo, bueno pues si no quiere platicar pues que no lo haga, es su decisión finalmente, pero es una decisión absurda porque no ha habido diplomacia, no ha habido iniciativas diplomáticas para platicar con los oficiales rusos desde antes del inicio del conflicto, así que pues eso considero que es poco profesional y definitivamente nada productivo, no, nada positivo va a salir de todo esto. Y bueno pues finalmente eso es, eso es todo. Siguen criticando a Rusia, pero pues no, no hacen nada, nada más para avanzar esto, no. Otro paquete de ayuda militar de los Estados Unidos para Ucrania, esta vez son solo 400 millones, siguen enviando estos vehículos que son los vehículos de lanzamiento múltiple de cohetes que se llaman HIMARS, vienen a ver cuatro más de los cuales ya se ha reportado que han destruido varios de estos. y entonces pues es algo que ya habíamos mencionado anteriormente, siguen enviando sistemas militares, pero no envían en números suficientes ni con la suficiente frecuencia para que cause un incremento de la capacidad militar del ejército ucraniano, además del asunto del entrenamiento, que no hay suficiente de entrenamiento. Van a enviar más municiones, municiones de 155 milímetros, que son las municiones que se usan en la artillería, como los M777, que igualmente ya varios de ellos han sido destruidos, no sé cuantos queden, habían prometido enviar creo que 18, pero no los enviaron todos en un solo envío, así que no sé cuantos enviaron. Pero vean pues los números que están enviando, ya no se preocupan ni siquiera en decir cuantas municiones están enviando. Van a enviar tres vehículos tácticos, tres vehículos tácticos a un país que está en guerra. Sistemas de contrabatería, esto es para defensa contra artillería, detectar artillería y contrarrestarla, refacciones y otros equipos, nada realmente sobresaliente. Es lo mismo que ya habíamos dicho anteriormente, que el ejército ucraniano no puede ganar, no puede ganar el conflicto. No hay suficiente equipo, el material humano no es suficiente, no hay suficiente entrenamiento y no hay tiempo para resolver los retos a los que se enfrenta actualmente el ejército ucraniano. Pero pues ellos no persisten, no dejan de persistir, perdón, en su intento de enviar más armas, porque finalmente pues es un negocio. Estas armadas las va a pagar Ucrania. Eso es la esperanza de ellos, que Ucrania sobreviva como nación y luego se las van a cobrar al precio que les dé la gana. Bueno, esta es una noticia que está reportando como recientemente las fuerzas rusas destruyeron dos sistemas de lanzamiento de misiles de tipo Harpoon, que son unos sistemas que les donó el Reino Unido y estaban instalados por ahí en el área de Odessa. Y pues ahí fue donde los destruyeron. El artículo menciona además algunos datos técnicos de los misiles, de los sistemas. Si saben, este tipo de sistemas son generalmente usados para embarcaciones, pero el Reino Unido hizo ahí algunas adaptaciones y hizo algo portátil. Entonces pues esa es la última noticia. Esta noticia también es nueva para mí, que finalmente están reportando que esta semilla que, a ver, déjenme confirmar cuál es la traducción, porque no estoy muy con... Sí, son garbanzos, perdón. Se les dicen de manera diferente en distintos países en Latinoamérica. Entonces, los garbanzos los usan mucho en el Medio Oriente para ciertos platos tradicionales. Así que pues están reportando que va a haber una considerable disminución en la producción global. De esto esperan que al menos como el 20% menos sepa producir este año. Y esto es por distintos factores. Número uno es que parece que hay ciertos países que han sembrado menos, como Estados Unidos, por condiciones climáticas, económicas. Y además Rusia y Ucrania también son uno de los productores, mayores productores a nivel mundial de este tipo de alimento. Así que pues van a continuar escaseándose. Y obviamente, como se escasean, pues son los precios. Dicen que hay una escalada de precios al menos del 12% más de lo que estuvo el año pasado. Y acumulado es 17% más alto de lo que era antes de la pandemia. Entonces, pues esa es la situación actual. Otra noticia que tenemos aquí es que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se va a reunir con el presidente Biden. Y antes de la reunión le hicieron algunas preguntas y él prácticamente reiteró la política no intervencionista de México. Dijo que México va a permanecer neutral y que esperaba que hubiera un cese al fuego. Y obviamente, pues, negociaciones de paz. Estoy de acuerdo con eso. Finalmente el presidente mexicano está reflejando la política exterior de México que ha sido consistente en ese sentido. Y la última noticia, la más graciosa de todas, ridícula hasta cierto punto, es el asunto de que Canadá, finalmente se arreglaron con Alemania, llegaron a una solución diplomática para permitir que se regrese la turbina de gas para poder operar el Nord Stream 1, que es un gasoducto que lleva gas a Alemania. Si han estado siguiendo las noticias, la compañía de Gazprom que opera este gasoducto ha reducido la presión de 100% a solo 40% de sus niveles usuales, diciendo que era porque una turbina que se le enviaron a una compañía que es Siemens, la compañía Siemens la mandó a reparar a Canadá. Y luego Canadá dijo, bueno, pues, sí, ya está reparada, está lista, pero no la vamos a enviar porque es parte de las sanciones. Así que se pusieron ahí a negociar finalmente y llegaron a una solución y la solución es que la turbina la van a enviar de Canadá a Alemania y luego ya Alemania se la va a entregar a Gazprom. De manera que ahí lo que están haciendo es una tontería, una hipocresía, ¿verdad? Están diciendo, ah, bueno, como Canadá se la está enviando a Alemania, eso no viola las sanciones. Entonces, ya después lo que haga Alemania, pues, no nos afecta, pero están, vamos a decir, de alguna manera, ellos solos justificando el hecho de que, ah, estamos, no sé, haciendo valer las sanciones, no se violaron las sanciones, no se hizo ninguna excepción y finalmente, pues, es todo una faramalla, una movida falsa, una fantasía, ¿verdad? Una impresión ahí que quieren dar de que están haciendo algo para resolver la cuestión, pero la diplomacia a nadie le impresa, ¿no? A pesar de que los más afectados por esto no son los rusos, sino los países, los ciudadanos del oeste, principalmente todos los países que están involucrados en estas sanciones, pues, han sido los más perjudicados. Bueno, pues, eso es todo lo que quería reportar el día de hoy. Si tienen algún comentario o alguna pregunta, lo pueden hacer en la zona de comentarios del video. Como siempre, les pido que le den me gusta al video, lo compartan en los medios sociales y se suscriban al canal. Esperamos verlos por aquí muy pronto nuevamente. Gracias por ver este video.